Yo soy divina, tú eres divina. Oye, pero si en esta parte como de esforzarse muchísimo y de buscar, aparecer y ser perfecto, ¿no? Y como no mostrar tus debilidades, yo aquí les voy a compartir algo que pues para mí es como muy personal y que me representa una enseñanza de las grandes, o sea, las enseñanzas de vida. Cuando pues tuve una bronca muy fuerte, familiar, en fin, que fue un escándalo, que lo supieron todos los terrícolas, estuve en una etapa muy difícil personalmente, fue de verdad muy, muy complicada y yo estaba además como muy enfocada en que mis hijos estuvieran bien, porque no era todavía momento de comunicarles ciertas cosas y tal, y entonces como que guardaba todo el tiempo la compostura y la fuerza para ellos y que no me vieran mal ni tantito. Fue un esfuerzo agotador, agotador. Y además, ¿qué crees? Que de alguna manera fue un esfuerzo inútil, porque ya luego de un tiempito, hablando con la psicóloga de uno de mis chiquitos, me dijo, Paola, ¿sabes qué está pasando? Sí, sí lo has hecho muy bien, esta parte de darles respaldo y que te vean entera. El tema es que te han visto tan entera, tan bien, que no encuentran ese huequito para entrar. No encuentran esa puertita, esa ventanita para entrar y, ¿sabes por qué? Porque sí, pues es un momento de angustia para la familia y tú estás tan... Que por dónde llegan a esa mamá que no tiene huecos, ni entiendes, ni fallas. Y ahí, puh, entendí tanto. Claro. O sea, yo haciendo un esfuerzo como tan brutal y al mismo tiempo... Sobrehumano. Sí, sí, pero además al mismo tiempo enseñándole a mis hijos a no expresar sus emociones, ¿te das cuenta? O a no tenerlas. Exacto, cuando pues hay que enseñarles a que cuando te duele, te duele y lo compartes con la gente que amas y lo sanan y lo resuelven juntos. Evidentemente, sin perder de vista que hay un adulto y hay dos menores y que cada quien tiene herramientas de acuerdo a su edad y a su capacidad. De acuerdo. Entonces, de verdad, o sea, este ser el roble no necesita. Gracias.